...científicos, que son en frente al mínimo, por ustedes imaginarse, sin embargo ha participado de manera excelente en este proyecto. Es posible la participación, pero claro, hay que seguir los estándares. Tenemos un proyecto que a mí me gusta mucho, que es el de la University Heritage Library, en la cual ha participado por sus objetivos científicos. Este proyecto ha finalizado ya y ha permitido reunir nada menos que 100.561 objetos digitales. Esto es interesante fijarse en qué ha sido sucedido por un nuevo proyecto que es Natural Europe, que tendrá reunido con intermédios ciencias naturales, es decir,